Cuba Información Bueno, como tú conoces, el Centro Martin Luther King, que es una organización para asombro quizás de algunos que nos escuchen, de inspiración cristiana en un país socialista también es reconocido por su apuesta, por la contribución que creemos que puede hacer y hace la educación popular a los procesos de formación política y otras dinámicas relacionadas con el trabajo de base popular, el trabajo social, sociocultural y comunitario en el discurso, en el énfasis, en la orientación de nuestro presidente y primer secretario Miguel Díaz Canel, está que en la situación que estamos viviendo y en esta propuesta de resistir, pero resistir creativamente eso no solo hay que hacerlo con la ciencia y la innovación y la contribución que hace el saber especializado sino sobre todo, o añadiendole a una cuestión central que es la participación y el control popular y hablando entonces de participación y control popular para participar y ejercer el control popular primero hay que lograr seducir y motivar a la gente el Che en el socialismo y el hombre en Cuba hablaba del entusiasmo hay que entusiasmar a las masas y eso no se hace con el panfleto, eso no se hace con el discurso vacío o la retórica ya hay arcaica hay que buscar formas creativas, novedosas de comunicación política y de trabajo de base popular y hay una contribución que la educación popular puede hacer y precisamente nuestro primer secretario nos visitó en el centro Martin Luther King y nos pidió la tarea de sumarnos a contribuir a esto y hemos iniciado un proceso de carácter nacional muy pesado, muy agotador porque tenemos redes nacionales de educadores populares pero llevar una tarea a los ciento y tantos municipios del país él nos ha pedido contribuir a la formación de núcleos de educadores populares a nivel de municipios para que junto con las escuelas del partido contribuyamos a la formación política del propio partido de la juventud, de las organizaciones sociales de masa, el liderazgo comunitario y también la formación a las estructuras de gobierno para contribuir a la creatividad, a la imaginación que es tan necesaria a la hora de tratar de involucrar motivar en condiciones tan adversas como la estamos viviendo ahora la gente en los procesos sociales Ha sido interesante inclusive por los paneles del día de hoy un tema que es medular que es el cambio climático y como dijeron en los paneles en el día de hoy el cambio climático no es el problema el cambio climático es la consecuencia y segundo lugar que hay una lectura con el cambio climático como problema donde la responsabilidad es tuya y mía y es bueno que asumamos en el modo individual y en nuestras familias prácticas ecológicas de ahorro, de vivir distinto a las formas derrochadoras de la vida, eso no se niega pero cuando hablemos del cambio climático tenemos que hablar de un proceso civilizatorio de la modernidad capitalista y occidental que construyó esta belleza, esta riqueza sobre el saqueo de nuestros pueblos y que solo para mantenerla tienen que volver a nuestra región tienen que volver a África a buscar las materias primas los recursos primarios uno de los problemas que estamos enfrentando hoy en la región es el extractivismo el litio viene a ser hoy un problema de disputa el golpe de estado de homo moral está relacionado directamente con quien se quiere quedar con el litio de Bolivia entonces el tema de cambio climático como consecuencia de un modelo y ahí la cumbre ha dado la voz a los pueblos originarios de nuestra región para escuchar sus aportes en una cosmovisión donde todos tenemos que culturalmente cambiar y no colocar en el centro del modelo de desarrollo y civilizatorio al ser humano sino a la naturaleza toda donde nosotros tenemos una relación que tiene que ser armoniosa y de complementariedad y no depredadora entonces sintomáticamente siendo esto un espacio democrático plural no ideológicamente definido en uno u otro bando hay una crítica anticapitalista en el discurso en las intervenciones de las personas que participan aquí y no estoy hablando solo de intelectuales porque hay una buena cantidad de activistas, militantes gente humilde que viene a traer la voz de sus comunidades de sus pueblos de sus países que recuperan la necesidad de una crítica fuerte sustantiva a un modelo depredador que no puede ser el modelo sobre el que se monten las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y América Latina otro tema muy importante es que en nuestro país tenemos al menos dos países que somos en nuestra región dos países que somos sometidos a sanciones tanto el caso de Venezuela como el caso cubano con el bloqueo genocida que nos quieren estrangular por hambre es un tema que solidariamente ha ocupado un espacio y junto con el conflicto capital-vida que es el que marca al modelo civilizatorio capitalista las feministas y los pueblos originarios nos traen la necesidad de despatriarcalizar y descolonizar nuestras luchas y nuestros proyectos políticos Bueno, este evento al que existimos tiene una historia una historia que recuperamos desde que en el 2015 no se realizaban las cumbres Unión Europea CELAC pero realmente este espacio tiene una historia que viene de los días de la lucha contra el ALCA la campaña continental de lucha contra el ALCA y en particular la plataforma que la la Alianza Social Continental que con organizaciones europeas se crea otra plataforma bi-regional enlazando alternativas si mal no recuerdo creo que es en la tercera cumbre Unión Europea en ese momento América Latina y Caribe en Guadalajara México se realiza el primer evento de enlazando alternativas y cada dos años paralelo a las cumbres se realizaron estos eventos hasta llegar a Chile que fue la primera cumbre Unión Europea CELAC y se hace la cumbre de los pueblos en un primer momento estuvieron muy focalizados en los temas de libre comercio porque era la agenda de Estados Unidos en la región y una agenda de libre comercio de un team más light que nos quería poner la Unión Europea en la región y hasta el día de hoy siguen esos acuerdos muchos en negociación por lo tanto esto no es un espacio que se crea por contingencia para este evento esto tiene una historia de articulación de luchas y de solidaridad internacional la importancia que para mí tiene es que estas cumbres oficiales y sobre todo en esta ha sido muy evidente la agenda que ha sido impuesta de una manera nortecéntrica por la Unión Europea una agenda desde los intereses geopolíticos de la Unión Europea con relación a la región ante supongo yo su preocupación por la presencia multiactual de otros países y fuerzas económicas en ese sentido además lo que disputen nuestros gobiernos en el terreno oficial este es un espacio que permite traer la voz de los pueblos y traer agendas que no están en la agenda oficial y al mismo tiempo retomar procesos de articulación sobre todo con el contenente europeo que en los últimos años se habían debilitado porque en la región sí se mantienen fuertes hay muchas plataformas sectoriales y de organizaciones regionales tenemos la jornada continental por la democracia contra el neoliberalismo que es la plataforma más plural más ancha que tenemos en la región para estos temas de incidencia política y de movilización en la región y de movilización intercamb真的 de movilização y de movilización y de movilización